vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción un mazo de combo de lumra que llevo mucho tiempo queriendo jugar que la gente intentó llevar el éxito desde el principio desde que salió pero la gente dejó de jugarlo lo cual me indica que probablemente no sea el mejor mazo de estándar porque pasó un poco de moda pero lleva dos de las cartas más de moda de los últimos meses antes del verano analista de consecuencias por dos es uno tres cuando entra en juego muele tres cartas y pagando cuatro y sacrificándolo reanimas todas las tierras de tu cementerio al juego giradas lo cual es brutal esta carta yo cuando la vi dije esto es una locura y efectivamente al final acabó siendo una carta de las mejores de estándar montando uno de los mazos más poderosos de incluso de los últimos años podríamos decir con uno de los efectos más poderosos combinado con misa animista renaciente que cuando entra una tierra en juego te da un maná de cualquier color pues al final puedes generar grandes cantidades de manera no esto es un mazo súper chulo súper divertido combinando a la lista de consecuencias con misa animista renaciente que puede ser realmente muy divertido no en cuanto al maná puedes generar cantidades realmente absurdas de maná porque aparte de que llevas muchas tierras que en el mazo en el cementerio vas a tener muchas tierras algunas de ellas al entrar en juego las puedes sacrificar para buscar otras como por ejemplo el túnel de escape aunque bueno van a entrar giradas con misa pero ahora hablaremos de eso vale van a entrar enderezadas con se van a entrar giradas con una lista de consecuencias pero van a entrar enderezadas si tenemos espeleología espeleología hace que todas sus tierras entren enderezadas entonces si juegas espeleología a partir de ese punto las tierras del analista van a entrar enderezadas y puedes activar por ejemplo túnel de escape puedes activar terrenos expansivos de acuerdo para buscar otra tierra y que entren dos veces en juego los propios terrenos expansivos o el túnel de escape que hace lo mismo y además la tierra que pones en juego no otras tierras que entran en juego giradas como la cabaña sin sosiego entrarían enderezadas o un pasaje de leyenda con menos de cuatro tierras también entraría enderezado gracias a la espeleología así que ten en cuenta esta carta como una carta importante para que entren enderezadas por cierto cuando entran en juego robas carta y pones tierra de tu mano en juego y si era una cueva ganas cuatro vidas pero creo que no tenemos ninguna cueva en este mazo no no llevamos cuevas así que no entrarán no ganarás las cuatro vidas nunca con espeleología vale es una pequeña pega vale ahora bien cuál es el combo dónde está el combo el combo es esto matanza despiadada conjuro de coste 4 puedes sacrificar cualquier número de permanentes que controlas y robar esa misma cantidad de cartas es decir sacas todo el maná de tus tierras vale todo si tienes 10 tierras 10 de maná juegas la matanza despiadada sacrificas todas las tierras y las devuelves al juego con analista de consecuencias vale pagas cuatro de maná lo vuelves al juego como vas a tener una nisa en mesa vas a sacar una cantidad de manada inmensa gigante con este proceso y juegas un lumbra lumbra también dice lo siguiente es decir puedes hacerlo con lumbra o puedes hacerlo con la lista de consecuencias que es lo que iba lumbra cuesta 6 que al final es lo mismo que cuesta el analista es 2 más 4 6 lumbra es un asterisco asterisco vigilancia alcance por 6 de maná cuando por si existencia igual el número de tierras que controlas pero que cuando entra en juego mueles cuatro cartas de modo que tiras más tierras al cementerio y regresas todas las tierras del cementerio al juego giradas entrarán enderezadas siempre cuando tengas esperología y puedes volver a sacrificarlas con otra matanza despiadada o sea la idea al final es tener en mesa nisa es la clave para tener el maná y esto es la clave para sacrificar todas las tierras robar un montón de cartas seguro que encuentras lo que estás buscando porque vas a robar 6 8 o 10 cartas y poder jugar un lumbra o poder jugar una lista de consecuencias que devuelven todas las tierras de nuevo al juego cómo vas a ganar la partida vas a ganar la partida con el azotespina iridescente que hace un punto de daño al oponente objetivo por cada tierra que entra en juego si lo has jugado con cría encima pones 2 bastarían 10 tierras con 10 tierras que devuelvas del cementerio al juego en ganas la partida entonces me parece que es un mazo que necesita demasiadas cosas en mesa que si necesitas las nisas necesitas el azotespina necesitas jugar la matanza que tus tierras vayan al cementerio y que vuelvan al juego ya sea con lumbra y con la o con el analista como que tiene muchos requisitos pero lo he visto jugar y el combo sale vale entonces bueno porque sale el combo pues sale porque tienes cuatro saquear la ciénaga y es una especie de demonic tutor en este mazo miras las x primeras cartas del top del mazo donde x es el doble de tierras que controlas como es un mazo de tierras vas a tener muchas tierras en juego pones una de ellas en tu mano y el resto en el fondo del mazo y además tiene tramar 3 lo puedes jugar gratis el turno que lo necesites de hecho esto que no lo he comentado también tiene tramar 3 la idea es tramar estas cartas cuando puedas y en un turno posterior para ahorrar mana y destinarlo al combo jugar ambas con el sequear la ciénaga te buscas lo que estás lo que necesites y con la matanza robas todo lo que quieras y luego de removals tenemos destrizar y golpe a la garganta el problema de este mazo y la razón por la que no ha triunfado es bastante evidente no tiene defensas apenas contra mazos rápidos porque a ver con dos golpes a la garganta y dos destrizar normalmente no va a ser suficiente contra mazos rápidos y contra mazos de control con muchos contra hechizos también los vas a pasar canutas lo vas a pasar mal porque te van a frenar la carta clave la carta clave bueno pues ya sea la matanza ya sea el humra o ya sea la lista de consecuencias o peor aún mazos que te pueden exiliar el cementerio que puede haberlos también no un bromazo complicado y no sé cómo irá de bien pero lo vamos a ver ahora en estas partidas tenemos una anti criaturas tenemos un tutor y la matanza despiadada sale el rival la única vez que íbamos a salir el anterior pasaje de leyenda de acuerdo yo también tengo pasaje de leyenda se lo voy a enseñar no no se lo voy a enseñar de momento buscaremos un pantano fijaos en la única partida que me he robado anti criaturas el rival no juega a criaturas tipo de incógnito dice tiene pinta de ser más mazo de mejor de tres por qué o sea es decir si pierdes automáticamente la primera partida ya has perdido el 50% de la ronda o sea es decir cuando un mazo pierde la primera partida contra mazos agresivos ese mazo no es que sea para best of three es que es malo y punto o sea en best of three te va a pasar lo mismo vas a perder la primera y ya está de las dos partidas que quedan si es que quedas en dos te va a pasar tres cuartos de lo mismo necesito doble mana negro así que lo voy a buscar con el pasaje leyenda es decir un mazo que pierde sistemáticamente la primera partida no es un mazo que puedas andar jugando no sé cómo estará el mejor de tres partidas pero como en magic arena no se juega el mejor de tres tampoco es un problema que me incumba o que nos incumba prácticamente a nadie sabes buscar excusas hey javi qué tal bienvenido buenas noches vale este partida sí que la vamos a ganar porque porque es un mazo lento nos va a dejar hacer lo que queramos no lleva contra hechizos no puede frenarnos quiero decir básicamente o sea cuando llegue el momento vamos a robarnos el mazo entero vamos a tener mana prácticamente infinito y vamos a ganar la partida explorer hace mucho tiempo que no juego explorer no encuentro mucha motivación para jugar explorador es que no es un formato que está ahí a medio camino entre los poderosos como intemporal o histórico y estándar y hay bastante más no sé me da por rachas a lo mejor algún día vuelvo a jugar explorador pero no me aporta nada en particular es lo que quiero decir en los que esto no con dos matanzas despiadadas tramadas más adelante cuando tengamos las partes del combo podremos hacer el bestia bueno también es cierto él tiene tres cavernas de ánimas y ha nombrado ángel pero no me haya fijado ahora el nombre de ángel porque es una domain vale es un mazo de cinco colores que yo creo que contra nosotros lo tiene realmente imposible no de hecho no tiene mana color solo tiene isla bosque y ahora juega un jace un jace nos de que a un jace que nos de que a nos ayuda o nos perjudica ese jace es mi duda yo creo que nos ayuda lo que pasa es que si nos vaciamos mucho el mazo mira nos robamos justo las dos cartas buenas ahora nisa y el azote espina bueno no pasa nada podríamos hacer el primer saquear la ciénaga aunque yo creo que vamos a hacer es tramarlo vamos a hacer un turno muy bestia en el que en el que intentemos ganar la partida en un mismo turno y ya está de hecho puedes hacer incluso la matanza despegada de robar seis cartas de golpe no y ya ya resolverás no ya resolverás vale hacer más uno de jace vale otro pasaje de leyenda podríamos empezar a plantearnos matanza despegada yo creo que no hace falta tenemos tiempo de sobra no en el cementerio tenemos que lastima de las dos cartas con las que pensábamos con bar pensad que cuando haga esto voy a robar seis o siete cartas además de todo lo que vamos a hacer no él no tiene mana no tiene mana color o tiene azul y verde porque esto es sólo para criaturas estas tres cavernas de ánimas bueno así que ha salido azul y blanco pero quiere decir que si no lleva contra hechizos no tiene nada realmente que nos pueda no tiene mana negro para un anticreaturas de hecho creo que nos vamos a lanzar este turno por no esperar mucho más bueno no tiene sentido no nos esperamos nos esperamos buscamos más más bosques también lo que decía la primera partida en la que nos robamos anticreaturas es la primera partida en la que el rival no lleva criaturas vale yo creo que ya si no robamos un montón de cartas devolvemos todas las tierras al juego pero no entran enderezadas bueno podemos mirar primero que encontramos podemos esperar un par de turnos más tampoco es que nos esté metiendo mucha presión necesitaríamos nisa la espeleología también nos ayudaría a que las tierras entren enderezadas y proporcionar un poquito más ya tenemos un reanimador tenemos doble matanza y el reanimador o sea que tenemos maná es que las tierras vuelven giradas por eso necesitaríamos casi más la espeleología ahora para asegurarnos de que entran enderezadas vale nos muele otro montón de cartas mira una espeleología que se ha ido justo ahora al cementerio y juega a traxas se ha girado ya no bueno pues se ha girado por completo vamos a tirarnos a la piscina nos quedan 30 cartas en el mazo creo que es un buen momento haremos el saquear la cienaga después de los de las matanzas en busca de lo que necesitamos le matamos esta traxa al rival viene otra traxa por detrás se la voy a matar y ahora es gratis bien vamos a intentarlo robaremos 8 cartas yo creo que esta partida esas 18 vidas se las tenemos que quitar si o si no robamos el mazo entero de hecho vale le sacamos todo el maná jugamos una de estas casi le doy a enviar 0 sacrificamos todos los permanentes robamos 8 cartas nos quedan 21 cartas en el mazo vale tenemos 8 de maná así que no nos llega para hacer bueno espérate con la espeleología si nos llega vale jugamos la espeleología robamos carta jugamos metemos tierra en juego buscamos una tierra básica que nos interese por ejemplo un bosque tenemos 6 de maná disponibles en total para hacer analista de consecuencias y activar su habilidad molemos otras 3 nos quedan 16 devolvemos todas las tierras al juego y juanron games muchísimas gracias por esa sub a través de twitch prime dos meses ya muchas muchas gracias vale me quedan en el mazo 16 cartas vale vamos a hacer un azote espina criado y ya estaría no sacamos todas las tierras del mazo con pasaje de leyenda a ver cuantas tierras quedan quedan pocas eh quedan 3 tierras básicas nada más es daño letal eh solo con lo que tenemos ya es daño letal pero es súper lento el combo no muy muy lento muy pesado contra un mazo de este estilo que ya veis ha estado en x turnos sin hacer nada uuuh que pesado este mazo bueno sacrificamos todo y hacemos lumra no más más rápido más directo pero quería quería hacerlo de esta manera bueno no puedo sacrificar todo tenemos 13 cartas en el mazo así que no nos quedan demasiadas vamos a hacerlo vamos a hacerlo ya vamos a sacrificar los 6 pantanos y 3 bosques robamos 9 nos quedan 13 no perdemos no robamos todas esas cartas jugamos lumra por ejemplo que así lo probamos día 10 devuelve todas las tierras del cementerio al juego y lo matamos ah bueno que moría otras 4 me he quedado con 0 cartas en el mazo me he quedado con 4 cartas en el mazo y casi me muero yo solo al Galatas y y y y el